¡Que viva Pasto Caraja! ¡Que viva! El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto es la expresión del arte efímero donde se recrean los imaginarios de más de 9.800 artistas que participan en nuestro Carnaval en procesos de acreditación y donde cuyo escenario es el espacio público. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten hoy acceder rápidamente a la información del Carnaval. Hemos implementado una plataforma tecnológica que te permite a ti estar conectadísimo con el Carnaval en www.carnavaldepasto.org ¡Viva el 6 de enero! Hoy tenemos más de 30.000 seguidores en nuestro Facebook. Tenemos unas visitas masivas de todas partes del mundo porque el Carnaval es un patrimonio vivo que se siente en todas las personas que aman, que disfrutan y que juegan nuestro Carnaval. Para conectarse al Carnaval de Negros y Blancos de Pasto debes pulsar www.carnavaldepasto.org Allí disfrutarás del majestuoso Carnaval, el mejor Carnaval del mundo donde puedes tú recrear tu visión conectado a todos los artistas, 9.800 artistas en diversidad de expresiones culturales que hacen posible que este Carnaval hoy sea patrimonio de la humanidad. Cuando decimos www.carnavaldepasto.org aparece una frase maravillosa ¡Que viva Pasto, carajo! La expresión que nos hace a todos uno en nuestro patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto.